Si quieren verme llorar No crean que eso es muy difícil Solo háganme recordar De mi tierra natal Donde están mis raíces De ese pequeño jacar Donde por primera vez Le lloré a sus paredes Si quieren verme llorar Hablen de mis hermanitos Con los que me vi crecer Hasta que un día dejé Mi terruño querido De mis amigos también Los que no he vuelto a ver Por vivir con los gringos Si quieren verme llorar Recuérdenme de mi padre Ese hombre justo y cabal Mi orgullo es llevar su sangre Si quieren verme llorar Recuérdenme de mi madre La que en veces no comió Para quitarnos el hambre Si quieren verme llorar Hablen de mi gente querida Hablen de mi gente querida Gente que sabe luchar Cualquier dificultad Que les ponga la vida Y a Dios las gracias Y a Dios las gracias le dan Y no le piden más Que un bocado en la tripa Si quieren verme llorar Recuérdenme de mi padre Ese hombre justo y cabal Mi orgullo es llevar su sangre Si quieren verme llorar Recuérdenme de mi madre La que en veces no comió Para quitarnos el hambre Recuérdenme de mi madre